Hola familia como estan? Bienvenidos a este canal de Akinobioa. Hoy continuaremos con la serie de videos referentes a la encama launcher. En el video pasado lo instalamos con la version de 64 bits debido a que yo uso esta normalmente, pero como muchos me han dicho han tenido problemas en la version de 32 bits con el launcher. Entonces me he tomado la tarea de instalarlo en la encama launcher también en un sistema operativo de 32 bits, en este caso Windows 7, para corroborar de que funciona o no funciona. Entonces no lo han hecho todavía, vamos a hacerlo aquí en cámara para ver si ya esto está solucionado con esta nueva versión del launcher. Así que no siendo más, empecemos. Nos vamos aquí a la página oficial de DOCUS, le damos aquí a jugar. Listo, nos vamos donde dice acá descargar el juego. Entonces yo tengo Windows 7 de 32 bits. Entonces nos vamos donde dice descargar, no. ahora queremos como. Luego... Ahora vamos aquí a descargar version Windows, entonces el tiene que detectar que mi versión es de 32 bits. Entonces le damos aquí guardar archivo. Listo, ya se descargo. Aquí lo abro. Vamos a instalarlo enseguida, listo, esperemos aquí ahora, listo, lo ejecutamos, listo y empezamos con la instalación, vamos a darle aquí a ejecutar, entonces empieza a descargar unos paquetes, no dura mucho, dura unos 2 minutos como mucho y luego ya empieza a instalarse completamente, listo, ya se ha descargado, se ha instalado, pero más que inicie, listo, ya arranco, hasta el momento todo bien, listo, aquí nos pide la contraseña, voy a acceder con mis datos y ya vuelvo, bueno bien, ya estamos aquí en el launcher, ya logré acceder con mis datos, como pueden ver, me permite acceder normalmente, lo mismo que en el de 64 bits, están todos los juegos, los 5 juegos, me dice que instalar, noticias, mis datos, las noticias acá abajo, bueno hasta el momento todo bien, vamos a descargarnos, los ojos a ver que tal corre, que tal funciona, ya lo dejaré ahí, en esa ubicación, y ya empieza lo que es la descarga, entonces, que mostrará que descargue, son 2 GB, 2,88 GB, así que, voy a adelantar el video, y nos vemos en un momento, bueno amigos, aquí ya está descargado, como pueden ver, está descargado el DOFUS, ya listo para que lo iniciemos, y podamos jugar, así que, vayamos a probarlo, aquí nos pide autenticarnos, cogemos la calidad, tamaño de la letra, y listo, no es necesario usar contraseña, sino directamente con launcher, clicamos, y ya están lanzados, damos clic, luego es de desbloquear con el launcher, y logramos acceder, y aquí estamos ya dentro de la cuenta, damos clic en jugar, cogemos dos personajes, y ya estamos casi listos, para jugar, y listo, como pueden ver, ya se dimos, estamos dentro del juego, sin ningún problema, así que como pueden ver, también en la encama launcher funciona para 32 bits, listo, ahora probemos con varias cuentas, hagamos una segunda, a ver si funciona, segundo cliente, listo, como pueden ver, ahí abrió el segundo cliente, no hay problema, vamos a abrir un tercero, para ver si nos deja, bien ahí esta, tres clientes, vamos a abrir un cuarto, listo, como pueden ver, tengo cuatro clientes, y esta funcionando como normal, ahora vamos a ver, mi sistema operativo, Windows 7, Ultimate, 4GB, 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 y lo más importante que quiero mostrarles, es que es sistema operativo, de 32 bits, así que, si tienen de 32 bits, no se preocupen, que si van a poder correr el launcher, en caso de que no, escribanme en los comentarios, si tienen algún problema, y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy, si les gusto el video, denle like, suscríbanse, compartan, apoyenme con eso, y si tienen alguna duda, escribanlo en los comentarios, y bueno familia, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!